Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo a un invitado muy especial que como él se define es un todoterreno, así que ya nos contará este hombre orquesta a qué miles de cosas se dedica, así que buenas tardes Héctor, ¿qué tal estás? Muy buenas Rodríguez, estoy estupendamente, los lunes amanece, la verdad es que desde hace unos años los lunes amanece muy bien, la verdad es que no me puedo quejar, no me puedo quejar Oye, debe ser de las pocas personas que dice que un lunes está ahí a tope He tenido dos etapas en mi vida donde los lunes son maravillosos, una cuando trabajaba en la bolsa pero no por nada, no porque fuera a ganar pasta, sino porque sabía que me iba a reír Ganar o perder dinero, yo sabía que me iba a reír, porque la válvula de escape era el sentido del humor y éramos entre 4 y 8 animales, depende de la época, riéndonos casi todo el día Y ahora es otra etapa muy chula, porque tú cuando acabas el fin de semana estás con los críos y tal y esto pero ya conectas, ves los pedidos que tienes que preparar, si hay algún pedido grande de empresa ya estás dimensionando para y los lunes son chulos Además cuando subimos la historia del podcast y tienes feedback de gente Ostras, muy chula la historia esta semana Bueno, bueno, pues ya nos vamos adelantando a cositas Eso luego te preguntaré, porque ya me ha causado interés Pero antes de nada, primera gran pregunta que le hago yo a todos mis invitados es ¿Quién era Héctor antes de llegar a Original Taste? Que es ahí esa ciudadera tan guapa que llevas y ya me contarás Venga, ¿Quién era Héctor? Antes de Original Taste Héctor era el director regional en una empresa de transporte que se llama MRV Nada conocida Nada conocida, nunca te habrán llevado un paquete a casa Casi nunca, vamos Y llevaba toda la zona de, digamos, el grueso era Cataluña Además de Baleares, Andorra y tal, pero el grueso era Cataluña Y en el mundo del transporte, vinculado mucho al mundo del transporte, el mundo de la venta Llevando una carga de trabajo seria importante, viviendo en la saturación Como tantos y tantos directivos Y nada, decidí tirar por Original Taste en el momento que me despidieron al promocionarme Para hacerme director nacional de ventas de la compañía Y como pasa tantas y tantas veces, hay gente a la que no le gusta escuchar las opiniones No te digo las verdades, porque al final era mi versión Pero bueno, las opiniones de su empresa decidieron cortar por lo sano Y empecé a trabajar en el que es mi negocio propio junto con Ingrid, que es mi mujer Esto lo montamos hace ocho años Y yo siempre he colaborado de forma puntual, lo que es no tener vacaciones Entonces Ingrid lo ha gestionado siempre ella sola y tomé la decisión de Tomamos la decisión conjunta de trabajar a full en nuestra empresa Vale, vale, pero ahí te has adelantado ya muchos pasos Yo quiero saber Héctor, quién era antes, qué hacía, instituto Yo empiezo desde el principio, sí, sí Mira, al final la has definido muy bien Pero creo que la vida me ha llevado ahí Un todoterreno, un comodín Alguien que se sabe adaptar muy bien a las circunstancias Pero tanto a nivel laboral, como te diría, a nivel vital Pocas de todo, de más bonanza, de menos bonanza Y lo que tengo, y junto con mi mujer, que es mi socia de vida Somos muy adaptables a lo que tenga Yo creo que es parte secreto de, no sé si del éxito, pero de vivir en paz Es decir, que te puedas adaptar a situaciones mejores, situaciones peores Un poco, pues, dependiendo de si la vida te da una hostia O la vida te da, oye, un pase Es decir, pase a canasta, estoy debajo y la meto Entonces, yo desde pequeño Lo mismo te sirvo para un rotoque, para un descosido Me formé en esa escuela del baloncesto Que tantos y tantos estaban En, digamos, un modelo de utilizar el deporte Como guía de vida, ¿no? Como aportar valor a los chavales Entonces, yo crecí con, te diría, con la base de amistad Y la base de profesores, entrenadores Porque muchos de ellos también eran parte profesores Parte de alumnos de edad superior Y te diría que gran parte de mi vida está marcada por ese deporte Porque las amistades que tengo Ayer, por ejemplo, estaba en casa con el padrino de mis hijos Que es un compañero de baloncesto de toda la vida Nos conocemos desde los seis años, ¿no? Entonces, mi vida y mis estudios fueron en colegio de curas Con todo lo bueno y lo malo que ellos suponen Una parte de rigidez y otra parte de, bueno, de cuando Cuando sales de ahí empiezas a descubrir el mundo En mi caso fue cuando llegué a la universidad Era una persona hiper mega tímida, te diría O más bien introvertida Y al llegar a la universidad Recuerdo perfectamente la prueba de acceso Que ahí eran como 100 personas 80 de las cuales eran mujeres 70 Sí, sí, entonces Y ahí dije, para, para, para Vamos a ver, ¿qué es esta, no? Y ahí empecé a cambiar un poco el chip Tanto a nivel de ver más mundo Y a nivel de, que el cuerpo supongo que también ya me lo pedía Con 17, 18 años ya has empezado a vivir un poquito Y empiezas a valorar cosas que te dicen tus padres y demás En esa aula, por cierto, en esa aula donde habían tantas chicas Estaba mi mujer La verdad que ahora es mi mujer, vamos ¿Ya la conociste en la universidad? En la universidad nos conocimos Sí, sí Estaba en el grupito de chicas A partir de esa época normalmente iba más con chicas Que con chicos Normal Y ella estaba en ese grupo Entonces ahí nos conocimos Y antes de acabar la universidad ya empezamos a salir De hecho el año pasado ya marcó el punto de inflexión De llevamos más tiempo juntos Que separados Ostras, qué bueno Y bueno, y la universidad A mí me pasó también, yo colegio de curas Y lo que dices tú Rigidez y demás Todos chicos Y yo cuando llegué al instituto Me acuerdo que Lo primero que le dije a mi madre fue Mamá, en mi clase hay chicas Y mi madre decía Sí, sí, sí Hay un montón Alucinando Como diciendo Son extraterrestres para mí eso Sí, sí, sí Total, total Esa parte Creo yo No soy negativa Pero menos positiva Que no lo cambio Pero Hostia Cuando descubres ese mundo Lo descubres muy tarde Y eso Yo creo que tiene más connotaciones negativas Que positivas Pero bueno Bueno, pero Es aprender Y entonces ¿Qué empezaste a estudiar? Yo estudié Empresa Internacional Que está muy Empresa Internacional Era un Módulo Era una mezcla Entre Pues bueno Todo lo que podías encontrar En empresariales Pero le añadían Un poco de todo E idiomas Le metían Estaba muy encarado A Poder tener Tu propia empresa Pero directivo Y directivo De moverte De irte De hecho Muchos de los compañeros Y compañeras De la uni Todavía están O han hecho vida Fuera Casándose con Un francés Un holandés Creo que sé Y han hecho carrera Fuera Nosotros no lo hicimos Porque antes de acabar La universidad Ya nos Nos juntamos Nos compramos un piso Con 20 años Con mi mujer Bendito momento Porque eso Quieras que no Para que en ese momento Era una locura Me vas tal Claro Eso fue en el 2001 Y en el 2005 2006 Pues los pisos Empezaron a valer Bastante más dinero Nosotros estudiamos eso Y al final Bien bien Si ahora lo hemos Materializado Desde hace unos años Con nuestra propia empresa Pero está muy encarado A eso A tener Una visión Muy 360 De un negocio Claro Bueno pero Y te prepara Me hace gracia Que te prepara Sobre todo Para tener Una carrera Fuera de España ¿No? Más que eso Es que le daba Mucha importancia Al tema De los El tema De los idiomas Podías elegir Varios Y claro Al final El nombre mismo O sea Empresa internacional Ya estaba con La parte De acabar la carrera Haciendo Una especie De Erasmus Y que las prácticas Las pudieras hacer En empresas Con las que tenían Acuerdos Fuera de España Entonces teníamos Ya recuerdo Chavales Que eran de aquí Pero que ya tenían Muchos más idiomas Y ya Te lo daba Como muy encarado A que tuvieras Una salida Relativamente fácil Por ahí Salida que nosotros No llegamos a utilizar Nunca Bueno pero Ya ¿Tú crees que es importante El tema El tema de los idiomas Por ejemplo Que has hablado Antes tus hijos ¿Crees que es importante Que sepan Uno o varios idiomas? Creo que hasta ahora Sí Creo que lo seguirá siendo Porque Lo veo muy vinculado Rodri Al factor humano Es decir Por mucho que tú Te puedas poner un pinganillo Y tengas una posibilidad De estar traduciéndote 100% En tiempo real Siempre vas a tener Un factor humano Un factor de cercanía Hay un factor diferencial El hecho de que tú Puedas hablar Perfectamente En inglés En chino En francés En alemán Entonces a pesar De que la tecnología Un poco como todo Lo va a abrir Todo Ya lo está abriendo Todo A todo el mundo Sí que es verdad Que esa parte Más auténtica Vas a estar Más limitado Si no tienes Ese conocimiento Pero Obviamente Vamos a O sea La tecnología Nos va a permitir Hacer muchas más cosas Que antes O eran más complicadas O más tediosas Sí sí Pero Pasa un poco Como con todo De decir Yo qué sé Un chat GPT O cualquier cosa Que te hace el trabajo Entre comillas Solo Eso es perjudicial Es que A nivel de crecimiento Lo que te ahorra Es pensar Y te da el trabajo hecho Y entras en una zona De comodidad Con lo cual No evolucionas Y solo que por eso Yo creo que es positivo Seguir estudiando idiomas Y estudiar cualquier cosa Que sí Que te lo pueda hacer Una máquina O que puedes automatizar Y puedes ser mucho más productivo Vale, guay, perfecto Pero no te hace Pensar Pierdes esa parte Más cognitiva Por así decirlo No, claro Está claro que siempre Las máquinas están hechas Para ayudarnos Y facilitarnos el trabajo Pero estamos en unos niveles Que parece que es como De wow Que lo haga ella Y yo no hago nada Entonces tampoco Es lo que dices tú Hay que involucrarse más Y aunque te facilite el trabajo No lo haga todo Porque aún falla Y espero que siga así Sí, sí Totalmente Totalmente El otro día Bueno, el otro día Ya hace un tiempo Además tengo que recuperar El vídeo ese Hay un youtuber Muy tocho de estos Que son de videojuegos Que yo ahí ya me pierdo Desgraciadamente Mira que a mí me ha gustado Los videojuegos Y hostia El tío no sabía Ni sumar ni restar Con la de dinero Que debe tener ese pavo Y me lo enseñó mi hijo Y yo peteo Esto es fake Bueno, puede ser Y no, no Y es cierto O sea, el tío No sabe hacer una operación Tal cual Una suma y una resta Sencilla, Rodríguez No te estoy diciendo No, una raíz cuadrada No, no, no Una suma y una resta Y dices Hostia Y creo que es un muy mal ejemplo Porque el tío Está forradísimo Y es mega famoso Y yo no sé quién es Pero es muy famoso Y le estás diciendo a los chavales Que no te falta Ni restar Ni saber restar Ni sumar Joder, tío Es muy duro El otro día salía Un informe del país Que los propietarios Los profesores universitarios Están súper flipando ya Porque los alumnos universitarios No son capaces De leer textos complejos Ni leer libros Que sean un poco Sí, sí, sí Que te inciten a pensar Mira, va un poco Va un poco en relación Al libro que tú sugerías El otro día En LinkedIn De esa falta de atención De hecho Yo lo pensaba De cara a la entrevista Que íbamos a hacer hoy Sin ir más lejos Yo el vídeo Que estoy haciendo el otro día Para llamar un poco más La atención Yo mientras me estoy grabando Un vídeo Estoy haciendo cosas Pero que ya soy De hacer varias cosas A la vez No debería ser así Estás haciendo una cosa Estás haciendo una cosa Chimpum, punto Pero fíjate Que al final Haces un vídeo Para llamar la atención Que se vea Que estás haciendo algo Pues cuando leas ese libro Vas a alucinar Con el concepto De multitarea Que dicen que es algo Que nos han enseñado Y que es totalmente falso En el sentido De que la multitarea Nació para hablar De los ordenadores Pero nosotros No somos capaces O nos han vendido la moto De que Ah, es que somos multitareas Y tal Y dicen que cognitivamente Es desastroso Para la red neuronal Y demás De hecho en tu post Alguien puso Oscar Ah, no recuerdo Hace poco Y ponía una entrevista Me la estuve leyendo Y tengo muchas ganas De tener el libro Yo es que soy muy de biblioteca Además tenemos una biblioteca Muy chula aquí en el pueblo Pues muchas veces Lo que hago es Coger el libro si está O si no Que me lo traigan O de esto Y si me gusta muchísimo Luego me lo acabo comprando Esto me ha pasado Varias veces Si no al final En casa tendríamos Miles, ¿no? Y yo soy el que leo menos Y hasta hace poco Solo veía la peli Bueno, eso está bien Eso está bien Pero entonces A ver, cuéntanos Que nos vamos ahí A la universidad Haces esto Y cuando sales Al mundo laboral Bueno, de hecho De hecho salgo al mundo laboral Yo tengo la desgracia Que mi padre muere Cuando yo todavía estoy estudiando Entonces al final Para aportar en casa Y demás Yo la carrera La acabo Que yo empiezo a trabajar Y compagino El trabajar con la carrera Y la salida Entre comillas Más rápida y más fácil Yo hacía suplencias Durante los veranos Y los inviernos En la administración pública En un geriátrico Fregando suelos Entonces yo empiezo En la administración pública Haciendo suplencias Y sin ser Y sin ser funcionario Entonces cuando acabo La universidad Te empiezo a ir Por comodidad Porque ya me lo encuentro Entre comillas hecho Vamos a ser buenos Vamos a ser diplomáticamente correctos Digamos que gente que trabaja Pues bienvenida En el sector público Te dicen Ven, ven, anda Ven, majo Entonces yo estoy ahí Durante cuatro o cinco años Trabajando en la diputación De Barcelona Donde conozco Pues parte de lo que es La mala fama Del funcionario Pero también tengo que decir Que hay Había Y hay gente Muy, muy currante Y gente muy, muy válida La verdad es que Hay gente que muchas veces No está de cara al público Y demás Pero yo aprendí muchas cosas De gente muy currante En la diputación Lo que pasa es que Cuando llegaba cuatro o cinco años Bueno Me cansé Vi que Coño Yo necesitaba más Más chicha Que yo necesitaba A mí esto de acabar a las tres Y tener toda tarde Pues esto está genial Y muy bien Además no tienes niños No tienes responsabilidades Ya habíamos comprado un piso Estaba muy bien Pero a mí me mataba Eso de Voy a toda leche Tal, tal, tal Dejo el portafirmas Y luego el portafirmas Tres semanas ahí quieto Le dices No, tío No puede ser No puede ser Sí, sí Además Siempre me acuerdo De una conversación Que tuve con mi padre Cuando todavía vivía Que me hizo una pregunta Es decir Oye Tú te ves Trabajando toda la vida En plan No No es que no aspires a nada más Es decir No te apetece más Hacer más cosas Que un trabajo administrativo Que era algo parecido A lo que hacía él Y algo parecido A lo que había hecho Mi madre siempre Un trabajo muy Muy mecánico Donde Él creía que yo podía Aportar más valor A mi vida En primera instancia Entonces pues Estuve en esa Administración pública Durante cuatro o cinco años Y luego fui a la A la privada A la privada Vale Y la de la bolsa Voy, voy, voy En la privada Me doy cuenta Estoy un año En una empresa Se llama Cadbury Sweps Haciendo un poco De todo De atención al cliente De Bueno Tengo la anécdota Que ahí yo perdí Un camión Entre Pinto y Valdemoro Literalmente O sea Me llamó El partidario Estoy perdido ¿Entre dónde? Entre Pinto y Valdemoro Digo, perfecto Muy bien En serio Entre Pinto y Valdemoro Sí, sí Y ahí me di cuenta Que no por ser Una empresa privada Las cosas tienen Por qué ser mejores Ni hacerse mejor Que en una Empresa Pública Ahí duré Un año Cuando Un ex compañero De universidad Más o menos Estuvábamos en el mismo edificio Él había estudiado Empresariales Y Y Y me dijo Del trabajar en la bolsa Que iban a Aumentar el departamento De trading ¿Vale? De gente que Que operaba dentro Del mismo día Que es un micromundo Dentro de la bolsa Y que realmente En aquel entonces O te metías al lado De una persona Que te enseñara Cómo se hacía O si no No había manera De que tú ganaras Dinero con aquello Entonces empecé A trabajar En la bolsa Pues como tantos Y tantos trabajos ¿No? De decir Oye Pues porque conocías a alguien O alguien te conocía A mí siempre me ha gustado Mucho jugar Yo soy un tío Extracompetitivo Mucho Pero no soy competitivo De tengo que ir a ganar No Yo me lo paso Muy bien compitiendo Vale Entonces a mí El competir Me lleva a mejorar O sea Contra ti Contra otro Y contra mí mismo Entonces esa Esa mejora Es la que entiendo Que normalmente A no ser que estés Compitiendo con Rafa Nadal A tenis Contra Messi a fútbol Al final La consecuencia lógica Es de que Suelas acabar ganando ¿No? Pero a mí me gusta mucho Competir Y normalmente pillo las cosas Relativamente rápido Si me gusta más o menos Planchar nunca lo he pillado rápido Por ejemplo Yo tampoco ¿Por qué será? Un misterio Yo no tengo camisas Yo cada vez tengo menos Yo cada vez tengo menos Bueno total Entonces me dijo Ostras tu perfil Creo que encajaría muy bien Y demás Y sí sí Y ahí empecé A hacer Hacer trading diario Comprando y vendiendo acciones Con las Pues Tres pantallas Otra grande Para ahí Sale la noticia De ella Y aquello era una locura Era una locura Era una locura Era una Una etapa de mi vida Que no se va A repetir Muy Muy estresante Porque los días malos Es un tema Psicológico Totalmente Rodri O sea Quítate de mierda Es un tema De coco Y obviamente Pues tener mínimos Conocimientos Pero es Básicamente Saber gestionar La derrota La derrota En ese mundo Es muy fácil O sea Al momento que le das a la tecla Pierdes dinero Entonces Muchas veces Es muy difícil Gestionar eso Además hay una cosa Se llama ego Que es fatal Para ese mundo ¿No? Y ahí Normalmente La gente que servía Era gente Que se lo curraba Y que era muy disciplinada Mucho Por lo que te digo Porque el error Significaba perder Basta Entonces Gestionábamos eso De la mejor de las maneras Para mí Que es con sentido de humor Al cual me has tumbado de todos Y ahí se generó Un grupo muy guapo De gente Pero ojo Tanto de nuestra empresa Como de empresas rivales Que tú al final Los veías Por las pantallas Veías los códigos Y veías Pues ahí está El tal Ahí está el cual No digo nombres Pero vamos Que los veías Y mira Ahí está comprando Y le pegabas tú Y tú le vendías Le comprabas Y luego íbamos a tomar Algo todos juntos Y demás De hecho Teníamos que quedar Hoy lunes Teníamos que quedar Para cenar Porque uno ha estado Viviendo en Alemania Durante como 10 años Y ha vuelto ahora A vivir aquí Y al final Lo hemos pospuesto Pero que se hizo Un grupo muy chulo Grupo de Whatsapp Lo tenemos desde entonces Y el sentido del humor Era la nota predominante O sea En plan Perder pasta Pero bueno Por lo menos Con sentido del humor Sí Bueno Más que nada Porque los días Que perdías Hasta que acabaron Cerrando el departamento Por un tema De riesgo Y por un tema Que los números Ya no salían Tan alegremente Tú gestionabas La derrota Primero Era un trabajo Muy individual Pero sí que es verdad Que el colectivo Te daba Entre comillas Fuerte Entonces ese colectivo El día que tú palmabas Pues era muy cabrón Y te decían Tío No sabes ganar dinero Que eres tonto Sentía el humor Tan cabrón Tan punzante Tú también lo hacías Después a la inversa Decía Oye ¿Quieres que te enseñe? Entonces Eso te ayudaba A gestionar muy bien Y ir a trabajar Un lunes Pues era A ver Que han hecho Los colegas El fin de semana Vamos a ver Si hoy Se mueve El mar Y pescamos unos cuantos Unos cuantos peces Bueno oye Entonces No me quiero imaginar Cuando ganabais Cuando ganabais Era No te lo puedo explicar aquí Pero bueno A mediodía El día se acababa Y No te lo puedo explicar aquí Aquí Tú me estás hablando de bolsa Y yo me estoy imaginando El lobo de Wall Street Ahí todos Bueno Si le quitas el mono Si le quitas el mono Mira Una vez llegué a mi sitio Fui al lavabo Y cuando volví a mi sitio Me encontré No me digas por qué Había un tío Éramos dos filas Y me encontré un tío Al lado Con los pies para arriba Y no recuerdo Qué le había pasado Con los pies para arriba Y yo en una de mis tres pantallas Tenía un cuchillo clavado ¿Sabes? El espacio Tenía un cuchillo clavado Y de fondo de pantalla Era una imagen De como un tío Muy, muy, muy ¿Cómo decirlo? Era una Hecho con Photoshop Un señor Como un señor cerdo Desnudo Era muy desagradable Rodrigo Era muy desagradable Entonces Claro Fue como Tío Que a mí me toca trabajar Que yo de un momento al lavabo Al quitar el cuchillo Me cargué la pantalla Y claro ¿Cómo vas a toda la informática A decirle? Me han clavado un cuchillo en la pantalla Allá había un señor cerdo Calvo ahí Desnudo Y le dije Mira Me he enfadado Y le tira el mouse a la pantalla Ha sido culpa mía Bueno Ya está Pues si le explico el otro Ay qué bueno Estáis pa' que sencilla Bueno Y entonces Después de la bolsa Vas a MRV O a otra No, no Después de la bolsa Bueno Al final el departamento cierra Pues empiezan a dar cuenta De que tienen ahí Un montón de gente Que no saben bien bien Que hacen Pero que a final de mes Ganan una pasta Tienen ahí una panda monos Una panda monos Totalmente Y entonces Digamos que el tema A nivel Dinero limpio Que te quedabas Empieza a poner Más difícil Más duro Hay condiciones Que te limitan más Y acaban cerrando El departamento Entonces Por Puras casualidades De la vida Un ex compañero De universidad Donde había trabajado Con mi mujer Mi mujer en aquel momento Trabajaba en una entidad bancaria Y Este ex compañero De universidad Va un día a hacer Una operación En la sucursal Donde trabajaba de mujer Y se la encuentra Ostras Ingrid Que tal Como va Y entonces le explica Pues Héctor Trabajaba en la bolsa Hasta hace poco Al cerrar el departamento Pues en mi empresa Buscamos gente Y gente que sepa idiomas Que al final Pues como habíamos estudiado Y le dice Pues te envía el currículum Ok Esa empresa se llama Seur Entonces Yo empecé a trabajar En el mundo del transporte Gracias a A este chico Que luego me despidió Por fin Pero entré en el mundo del transporte Para llevar grandes cuentas De 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 Seur Clientes que necesitaban Un interlocutor Que supiera Mínimamente hablar inglés Sí, sí En Seur estoy un par de años No llega Me enseñan cómo funciona todo eso Y cuando empiezo a ser Medianamente rentable Dos mil Creo que dos mil ocho Dos mil diez Bueno Total Que los números no salían como tal Esa es la excusa que utilizaron Y se me Se me ventilan Entonces me voy a la competencia Me voy a MRV Está claro Oye Una pregunta ¿Cómo es el tema de Trabajar en transportes? O sea En el sentido de Todo llevar la logística Y demás Porque el sistema de paquetería Ahora Claro Tú ves Amazon Que compras una cosa Y al día siguiente Está en tu casa Yo flipo Con la globalidad ¿Cómo es el mundo del transporte? ¿Te gustó el vídeo del otro día El que hice en LinkedIn? Pues tengo uno preparado Donde No voy a hacer spoiler Pero algo de lo que acabas de decir Voy a sacar algo por ahí Mira El tema de la El tema de la logística Del transporte Al final Acabará habiendo una sacudida Y yo creo que Cada vez queda menos ¿Por qué? Porque Entre todos los que hemos participado Del El gratis El de para allá El de esto Hemos devaluado muchísimo Te estoy hablando más De la parte de paquetería Pero bueno Pasa en el transporte general No No le das valor A lo que realmente tiene Que es llevarte una Una cosa de un sitio a otro Que eso Parece que Que es gratis Y no lo es Y eso tiene un coste Y a veces tiene un coste Elevado Porque intervienen Un montón de Un montón de factores Entonces ¿Qué es lo que ha pasado En este sector? Que muchas de las empresas Que no tenían Volumen O no le salían los números Aceptaron trabajar Con Empresotes Del tamaño De Amazon Acompañando ese crecimiento Que ha tenido A un coste Súper elevado Para el sector Esto lo han hecho Prácticamente todas Bajarse los pantalones Tal cual Y sin Analizar bien Las consecuencias Porque al final Te podían salir Los números Entre comillas Porque Aunque no ganaras Con ese cliente Te proporcionaba Digamos Rutas fijas Y ahí tú ganabas dinero Llenando camiones Con otros clientes Pero el daño Que se ha hecho Al sector Porque Todo el mundo Compra en Amazon Más que menos Amazon Dice grandes empresas Cualquiera Cualquiera ¿Qué es lo que piensa? Coño ¿Por qué? Porque a Amazon No le tengo que pagar O con una cuota De mierda Con cariño Durante todo el año No le tengo que pagar Por cada envío En cambio Si compro en Original Taste O en la empresa Que sea online En la tienda online Que sea La parte al menos Al particular Que nosotros tenemos Tengo que pagar Eso a la gente No le mola No le mola Y de hecho He estado en base De una y de dos Webinars De gurús O de gente Que se dedica Al tema De crecimiento Y comercial Donde directamente Te dicen Que vayas a buscar El operador Logístico Más barato Entonces Quitándole valor Y digamos No velando Por lo que sería La experiencia del cliente Eso es muy peligroso ¿Por qué? Porque al final Van a quedar Dos, tres, cuatro Players en el mercado Entonces sí que diremos Hostia Ahora tengo que pagar 15 euros por un envío Pues sí Pues sí Llegará ese momento A lo mejor no 15 Pero 8, 10, 12 Nos vamos a plantar ahí Con todos Sí, sí Que bueno Que lo veo normal Bueno Lo que no es normal Tío Es que Tarifa de Una empresa De este perfil De un seguro Un MRV De tal Le cobre Dos euros A un cliente O dos euros y algo Por mover un paquete De Cataluña a Galicia Eso no cuesta dos euros Tío Por mucho que optimices Un camión y tal No puedes Utilizar dos euros Entonces Es un sector Que está muy Poco valorado Por culpa del propio sector Cuidado Y Tiene la peculiaridad De que engancha muchísimo Tío Engancha muchísimo Tú cuando entras Ves que Que al final Aportas Y que los clientes Cuando tú les sacas Las castañas del fuego Yo qué sé Y realmente Cuando tienes la suerte De encontrar clientes Que luego te lo agradecen Te engancha mucho Y si te va la marcha Si eres una persona Activa y tal Y esto Es un sector Que engancha Además La parte buena Es que Aunque no se mueven Normalmente Cuando llegas a ciertos niveles Los sueldos no están mal Nada que ver con otros sectores Pero bueno No están mal La parte buena Es que si tienes cara de ojos Vas a tener trabajo siempre 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 Porque siempre va a hacer falta Gente De un perfil Te diría Solo inquieto O sea Gente implicada A la que eres implicada Y tal y esto Siempre vas a tener Y ya no te digo Si te dedicas a ventas Si te hagas ventas En el mundo del transporte Siempre va a haber alguien Que te va a querer contratar Esa es la parte buena Fíjate No, no Está Está bien saberlo Y demás Pero claro Tú al ver la logística Y bueno Estás hablando de Amazon Pero a mí me alucina Comprar algo en China Y que sea gratis Y que pienses Es que me lo están trayendo de allí Que sí Que tarda dos semanas Pero luego a luego Tarda menos Y que tarde Y que sea gratuito Yo me quedo como diciendo No sé Amazon por ejemplo A lo mejor esa parte O hasta ahora Sin ganar dinero No O sea Les hacía palmar pasta Para que como ganan Con otras cosas Pues bueno Es que es un sector Que tiene un poco de todo Cuando tienes una empresa Como Correos Express Ya pueden ir a palmar pasta Y eso te perjudica Todo el resto Entonces eso Pues como no venga alguien Y lo regule O al final les diga algo Que supongo que en algún momento Llegará Pues eso es lo que te hace Es que las empresas privadas Pues tengan un problema Y luego cada empresa Tiene lo suyo El modelo de negocio De un SEUR Por ejemplo No tiene nada que ver Con el de MRV No es igual No es la misma filosofía Por decirlo así No El modelo de negocio Es diferente Tienes dos tipos De modelo de negocio Que vayan por delegaciones O que todo pertenezca A una misma marca ¿Vale? Como pueden ser Normalmente Las de alcance internacional Pues un OPS Un FedEx Un DHL Son grandes delegaciones Todo sale de una misma marca Luego tienes partes Más o menos O híbridas Aunque sean delegaciones Muy muy grandes Sí que tienen propietarios Diferentes Pero son delegaciones Muy grandes Como puede ser un SEUR Que te lleva Todo a una zona Muy muy extensa Y luego tienes el modelo De franquicia O de agencia Es tipo NACEX Tipo MRV Que ahí tienes una matriz Y tienes agencias Por zonas Donde son los que reparten Cada uno es una agencia Y tienen luego La potestad De explotar comercialmente Su zona Ahí el problema tiene Es que como la matriz Perdón Se ponga Entre comillas A malas O quiera empezar a apretar Su cliente Que es el franquiciado Es el que sufre Claro Entonces esto Hay propietarios De cosas como esta Que por mucho Que le digas Oye te vas a cargar El juguete Si sigues haciendo Cosas así Pues no lo ven Y te despiden Claro Y una pregunta El tema MRV Que tú has estado ahí ¿Cuán importante Son El análisis De datos? Muy buena pregunta Debería ser Mucho más importante Pero como son negocios Donde Tener todos los datos Y controlarlo Absolutamente Todo Es muy muy complicado Funcionan Uno por inercia Y dos Porque el riesgo Está diluido Quiero decir Si no te salen bien Las cosas Tú al final Tienes una matriz Pero tienes Ole Cuatrocientas O quinientas agencias Entonces Si te va mal La cosa En una zona Pues a lo mejor Tienes que cerrar Una o dos agencias O buscar ahí un recambio O puede ser Muchísimas cosas Que no estén trabajando Bien comercialmente Que operativamente No estén preparados Para los tiempos actuales Que no es lo mismo Una agencia de transporte En 2005 Que en 2023 No tiene nada que ver Antes los números Te salían Mira ojos cerrados Abres el cajón Y hay dinero Ahora tienes que hacer Las cosas bien O te dirían Muy muy bien Entonces el análisis De datos Yo creo que cada vez Es más importante Carlos Jubialde Por ejemplo Es un tío Que está muy activo En Linkedin Y que trabaja En una empresa Donde ellos Utilizan mucho el dato Para optimizar Y demás La realidad es que No se utiliza O no se hace uso De ello Todo lo que se podrían Y todo lo que se debería Para mejorar También es cierto Que a veces Es muy complicado medir Porque intervienen Muchísimos factores Hay tal cantidad De De variabilidad De casuística Además Es complicado medir Claro Sabes lo que pasa Que hace Bueno hace ya un tiempo Entrevisté a Rodrigo Taramona Y que es de IA Bueno es divulgador De IA y tal Y daba En esa entrevista no Pero la escuché Que daba un dato De medición de datos De UPS Que era brutal Que UPS Tiene medido O sea Un camión de UPS En reparto Casi nunca Eso No Es a la derecha No o a la izquierda Creo que es a la izquierda Es a la izquierda Nunca a 14 a la izquierda Porque tenían medido Que ahorraban No sé cuántos kilómetros Gasolina Y demás Pero al año Pero una barbaridad Sobre todo Sobre todo En Estados Unidos Que supongo Que ahí Aquí Por ejemplo En mi pueblo Yo lo veo complicado De decir Ostras A qué nivel De medición Tienen De que si giran Siempre a la izquierda Nunca giran Ahorran No sé cuántos kilómetros Llegan más Pronto Y ahorran gasolina Y yo digo Madre mía Que locura Pero fíjate De qué empresa Me lo dices Me lo dices De UPS Que es Lo más de lo más A nivel mundial Y que su core Es Es todo el mundo Es internacional A nivel nacional Por desgracia El nivel de Profesionalización Y de utilización De estos datos Pues no Pero por qué Por lo mismo Porque al final Es un sector Que entre todos Lo hemos menospreciado Con lo cual Los sueldos Van a acorde Si yo llego A cierto nivel Tengo un excompañero Por ejemplo Llegó a cierto nivel En el mundo del transporte Le llamaron De un Vamos a decir Una empresa Del sector Clinic ¿Vale? Por así decirlo Es que el sueldo Era un 50% más Bueno vamos Hasta luego Claro Entonces eso te pasa A todos los niveles Pasa a nivel A nivel operario A nivel back office Te pasa a nivel comercial Y te pasa a nivel directivo Llámale talento Ya vea como quieras A la que te puedes ir Te vas Cierto Es lo que te he dicho antes Es un sector Que engancha muchísimo A veces también Es complicado Complicado irte Es un sector Muy divertido Porque conoces Absolutamente Todo perfil De empresas De todo De lo más inverosímil Que te puedas Echar a la cara Rodri Ahí es donde quiero yo Ir ahora Porque claro En MRV Estás ahí Creces 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 Hasta que creces tanto Que te dicen Este es peligroso Lo echamos ¿Vale? Pero mientras tanto ¿En qué momento Ingrid empieza Original Taste Y tú Estás El otro Original Taste Lo empezamos En 2015 Que yo estaba Ya en MRV Entonces Ella estaba En el sector bancario Fíjate Te estoy hablando 2013-2014 Ella empezaba A estar muy quemada Y yo la cogí Y le dije Mira haz lo que quieras Pero la empresa Donde estaba Empezaban a dar La posibilidad De salir Y yo le dije Tú haz lo que quieras Yo siempre te voy a apoyar Pero La Ingrid Que yo conozco Estaba mal De buen humor Normalmente Normalmente Entonces Bueno Le empezamos A dar una vuelta A una idea Que tenemos Que es Pues A raíz De que tenemos Un capítulo del podcast Que lo explicamos A raíz De la salida Que hacemos Normalmente Cada año Con amigos De toda la vida En Semana Santa Decir Hostia Estos embutidos Estos quesos Estos tal De acercarlos A todo el mundo Estaría muy guay Entonces le empezamos A dar vueltas A eso Yo veo pasar paquetes Desde la época De segura Hasta MR Veo pasar paquetes Un montón Me doy cuenta Que nadie lo hace Mínimamente Bonito Que no le prestan Mucho Pero ya no a lo que va Dentro Sino a las mismas Bolsas de fuera Y demás Que la parte estética Está como muy Olvidada Entonces le empezamos A dar vueltas Ahí Y ella empieza A moverse Para buscar Posibles proveedores Y demás Y en 2015 Abrimos Original Taste Ella deja Deja de trabajar Para una entidad bancaria Entonces yo combino Las dos cosas Yo trabajo Por cuenta ajena Y le echo una mano Sobre todo a nivel De fuerza bruta Y de Puesta en común Y demás Y sale a partir Claro Y perdona Y es el momento En el que te echan Cuando decides Ponerlo todo ahí O me contaste Que había un detonante Que no sé si es el despido O otra cosa más Cuando dices Mira O todo o nada Bueno No, no El detonante es ese El detonante es de saber Que cuando yo estoy En la calle Si levanto el teléfono Tengo trabajo Al día siguiente Pero ver que Que seguramente Sea más de lo mismo O sea Entiéndeme A lo mejor no Porque Quiero Evitarme El darme cuenta Que cuando trabajas En una gran empresa Esas son las reglas Del juego Y ya está Oye Las quieres bien Perfecto Muy respetable Pero que seguramente Yo ya he jugado suficiente A ese juego Y me apetece más Probar otra Otra cosa Me pilla con Cuarenta y Cuarenta y tres años Entonces decir Hostia O apuesto ahora O si no Cada vez va a ser más difícil No es que no lo puedas hacer Pero cada vez es más Es más difícil Entonces También Se dan Se dan muchos factores El factor de Que tienes unos Unos hijos Que En cuatro o cinco años Ahora tienen diez y trece Cuatro o cinco años Si el papá y la mamá Pero Y eso no va a volver Entonces Coger un cargo Para saber que Me van a machacar Psicológicamente Que es lo que hicieron Con todos los jefes Que habían pasado Todos los directores Que habían pasado anterior Perderme lo que queda A mis hijos Pues voy a tener que viajar Mucho más Etcétera Etcétera Al final el despido Pues bueno Pues lo coges Intentas ver la parte positiva Es decir Me apetecía eso Muchísimo En esas condiciones Donde hubiera Acabado Todavía más quemado En dos meses Bueno Dije lo que pensaba Y empiezas así Cuando dices lo que piensas Pues estás expuesta A que pase aquello Y entonces Cuéntanos ahí De origen al test Que es Un poco Todo la filosofía Y claro Yo creo que ahí Tu expertise de transporte Tiene una baza Bastante importante ¿No? Sí Bueno La parte De todo el conocimiento Que tengo Realmente siempre ha estado ahí Porque Pues obviamente Mi mujer lleva el negocio Pero hablar Pues hablamos cada día De momento A fecha de hoy Porque nos pagamos mucho Pero Casi cada día Hemos hablado Durante los últimos 25 años Entonces Esa parte Sí que es verdad Que Bueno Estaba más o menos Puesta en común Pero no es lo mismo Cuando estás 100% ¿No? Y tienes tiempo Para aprender otras cosas Porque yo realmente Pues por ejemplo Yo que sé Tío De email marketing Sí que conocía Pero conocía Entre comillas Lo justo Para sentarme De un Delante De un gran cliente Y hablar un poco El mismo idioma Esto sí que me iba muy bien Para mi trabajo Claro Yo me sentaba delante De cualquier gran e-commerce En este caso de Cataluña Que era la zona que llevaba yo Y cuando tú le hacías preguntas A nivel comercial ¿No? Para Bueno Pues sacar información Del cliente Y Y demostrarle interés Y demás Cuando veía que tú hablabas El mismo idioma Hostia Ya percibía decir Esto normalmente No es lo que me encuentro ¿No? Que venga aquí alguien A nivel comercial Y me haga este tipo De preguntas Entonces Yo tengo mucha Entre comillas Información De lo que le funciona A las grandes Empresas Sobre todo De e-commerce De este país De una parte del país Que es punta de lanza ¿No? Entonces Eso me permite Decir Hostia Pues voy a aprender más De En este caso De email marketing Voy a empezarme a interesar Por lo que es el mundo del SEO Por lo que es el mundo De Exponerse en redes sociales Que es lo que he empezado a hacer este año Etcétera Entonces entro más Cuatro patas En el negocio Sí, sí Lo que dices tú aquí Un no parar de aprender Y de hacer cosas nuevas ¿No? Pero es que Debería ser así O sea A mí me choca mucho La gente que no es Que no tiene este grado de inquietud Pero te digo No son el trabajo Fuera de tu trabajo ¿Qué te gusta dibujar? Mira Hostia Esta anécdota Es que Me pasó que Me diría un año antes De que me despidieran a mí O sea Y despidieron O llegaron a un acuerdo Con un tío Que era muy bueno Y trabajaba en operaciones ¿Vale? Y quedé con él Para hacer una cerveza Bueno Pues como despedida ¿No? Y le dije Bueno Ahora tendrás más tiempo Que te vas a ir Ya sabía dónde se iba Se iba a una empresa de competencia Donde Su trabajo iba a ser Mucho menos Estresante Estresante O iba a ser Mucho menos exigente ¿Vale? Y le dije Tío Vas a tener tiempo Para tus hobbies Y tal Y digo ¿Qué vas a hacer? Y me dice Pues no lo sé Digo ¿Cómo que no lo sé? Y digo ¿Qué te gusta? Y me dice Pues tendría que pensarlo Y me quedé con él Me estás contando Tío O sea Me dices a mí Tiempo para el hobby No sé por dónde empezar O sea No sé El bricolaje El piano La guitarra No tendría tiempo Para empezar Digo ¿Dónde tiro? El baloncesto ¿No? Retomar Me pongo a entrenar Me saco el carnet de entrenador Yo qué sé Haría bien cosas Y me dijo Tengo que pensarlo Entonces en la misma conversación El tío se va dando cuenta Que cuando era más joven Le gustaba mucho dibujar Y le digo Tío Pues pídate Un curso de dibujo Digo Carboncillo Tal No, no Era dibujo más bien De como al óleo No recuerdo Sí, algo así Y fue como Hostia puta Y necesitas a lo mejor parar Y bajar el ritmo Saber que vas a bajar el ritmo Para poder Coño Vivir A mí me cuesta mucho La gente que no tiene Ni pues eso Esa motivación Ya no por el trabajo Sino por 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 hacer cosas Y conocer cosas Claro No, no Eso está bien Entonces Original Taste Claro Cuéntame un poco Venga Te toca venderte Estáis enfocados sobre todo A empresas O a Me va a costar Me va a costar venderme Venga, venga Que seguro Que te cuesta Vender de otros Nada Y a ti mismo Venga O sea Desde el principio Se enfocasteis Para mandar productos A empresas O a particulares El principio Está marcado Sobre todo Para particulares Pero es que además Está planteado De autoconsumo Quiero decir Lo que te he dicho La idea de traer Este tipo de producto Que no está En grandes superficies Que obviamente Lo encuentras En los pueblecitos Pero para decir Oye Que te llegue Y que lo puedas disfrutar Y compartir a la mesa Con tus seres queridos Pero me llega a mí Y yo le disfruto O para mí O para mí Con los míos Ese fue Él le dice ¿Qué pasa? Que alguien se le fue la olla Con el tema De que sea bonito A ella le gusta mucho El tema estético Yo me conformo Con una sudadera Chula Y ya está Ella le empezó A dar mucha importancia Al tema estético Y las cajas Quedaron tan bonitas Dentro de ser Pues cartón Pero que por dentro Está el detalle Está muy cuidado Hay muchos detallitos Que la gente Lo empezó a utilizar Para regalar De hecho Las primeras preguntas Yo le puedo añadir Una dedicatoria Y nosotros No teníamos La web preparada Para añadir Una dedicatoria Entonces Afortunadamente Cuando eres tan pequeño Pues puedes adaptarte Y moverte Entonces Le empezamos a meter cosas Para hacer más Pensado para el regalo Al inicio de todo El modelo negocio Estaba pensado Para el autoconsumo Entonces ¿Qué pasa? Perdón Empezamos a encarar A nivel de regalo Entonces nos dimos cuenta Que había empresas Que también necesitaban Necesitaban eso Y esa necesidad Junto con una reunión Que tuvo Ingrid Con una Estaremos agradecidos A una propietaria De una empresa De viajes de lujo Empezamos a meter Nuestras cajitas En los hoteles Más top De toda España Para perfiles De turistas Muy muy top Cuando te digo Muy muy top Es propietarios De Manchester United Sarah Jessica Parker Con el marido Con el ¿Vale? Este perfil De gente Que se me han caído Mil euros Perdón Entonces Fue como decir Hostia La parte de empresas Nos puede dar recurrencia Y si esta gente De este nivel Teníamos buen feedback Y demás Y le gusta Podemos ir a cualquier escenario ¿No? Claro Y ahí es donde Junto eso Con las campañas de Navidad Que te venía Así Siempre nos va a pasar En campaña de Navidad Aparece el trabajo solo Entonces nos empezamos A dar cuenta De Ostras Hacer cosas así Tan a medida Para empresas A lo mejor No hay mucha gente En el mercado Que lo quiera hacer Con este tipo de producto Es un tipo de producto Que tú me pides 200 quesos para mañana Y te digo Ahora cuéstate Rodri No O sea Llamo a Gabriel Para decirle Gabriel Tráeme 200 quesos Y a Gabriel Le da algo Le da un yuyo Entonces Si que es verdad Que para cierto tipo De empresas Te tienes que adaptar Con un producto Vamos a decir Menos escaso Pero en cualquier lado La política siempre es De que no puedas encontrar Este producto En el lineal del súper De hecho Alguna vez nos ha pasado Que si el productor Ha crecido Y se ha metido en súper Nosotros hemos salido Hemos dejado de tener este Ah O sea Que si están en el supermercado Vosotros No Claro O sea Que sea algo Que no pueda ceder la gente Vale A no ser Que nos ha pasado Una empresa Que me dijo Oye Quiero que tenga Además de lo que Nos sugiraba Quiero que tenga Esta marca De Creo que fue una vez Eran unas sardinas No me acuerdo Pues si el cliente Nos lo pide Pues le metemos eso Además de Vale Pero la política Va a A que sean cosas Fuera del consumo habitual Pero bueno También puede pasar Si el cliente Te da un ticket Tan tan bajo Al final Por mucho que quieras Meterle jamón Y queso Y fue Pues claro Si me das un ticket Con cariño De mierda Pues no te lo puedo meter Claro Me ha encantado Un ticket Con cariño De mierda No ¿Sabes qué pasa? Que es que muchas veces Nos llaman En plan Hostia Quiero esto Y tal Y tal Y hay muchas empresas Que se empiezan a flipar Y quiero esto Y tal Y no sé qué No sé cuánto Pero que no Entre 12 y 15 euros Y dices Vamos a ver Solo esto que me has pedido Ya vale 12 euros El embalaje Si el embalaje Que tienes Si yo te abro aquí Una caja Si solo con embalaje Si ya estoy Bueno No estoy ahí Pero que ya Tiene un impacto importante ¿No? Entonces esto Hay gente que dice No me gusta Lo que pasa muchas veces No me Hostia Qué bonito Qué guay os queda Qué tal No sé qué Lo quiero Lo quiero barato No Estratégicamente Y demás Puedes hacer alguna vez O si tienes un coste de oportunidad De decir Mejor que de brazos cruzados Me lo puedo plantear Pero no trabaja Normalmente No trabajamos con ticket Por debajo de 35-30 euros Podemos hacer excepciones Pero no es nuestro mercado Claro Bueno Pero está bien que Oye Me sorprende Y me gusta mucho La idea De que si está en un supermercado Vosotros no estáis ahí Porque no es algo que La gente esté No, no De hecho Nos pasó una vez Que lo detectamos nosotros No nos lo dijo el proveedor Y Creo que no las galletas Y Y lo Lo quitamos Tenemos de hecho Tenemos uno de los proveedores Más grandes Obviamente Necesitas cierto tamaño Porque si no La rotura de esto Bueno, las dos Es a la vuelta de la esquina Entonces Es ahí una tensión Por eso también La parte de trabajar con empresas Te ayuda A tener esa recurrencia Con proveedores Y demás Entonces tenemos el caso de uno Por ejemplo Que entró Cuando nosotros lo conocimos Ya había entrado En lineales De no sé Si fuera un Carrefour O Caprabo No recuerdo Y ya había salido Porque se había dado cuenta Que la exigencia Y la calidad De su producto Había bajado tanto Que no era lo que quería Y su gente Iba más estresada Y tal Y entonces recularon Y ahí entramos nosotros A colaborar con ellos Y lo metimos Y es uno de los proveedores principales Tenemos tres o cuatro productos Pero ellos mismos salieron De ahí Entonces dijimos Este es el típico nuestro Que Es decir Se dieron cuenta Que eso no Que ese camino No les iba Nosotros igual Ahora te voy a hacer una pregunta En la que te voy a meter En un jardín Venga va Siempre muchas veces Dicen la importancia De elegir bien a tus socios En la empresa y demás Es cómo es trabajar Con tu mujer Porque es que os veis Las 24 horas del día Y encima estáis implicados En el negocio Al 50% Relativo Nos vemos relativo Yo estoy en el almacén Y ella está en el despacho Entonces nos vemos relativo Vale Mira Pasa una cosa Yo como socio Jamás elegiría O sobias Jamás elegiría a alguien Que no conozco Muy muy bien Y conociendo muy muy bien Desde todos mis amigos cercanos Por ejemplo Seguramente solo podría trabajar Con uno Tienes que conocer Muy muy bien A la persona Con la que vas a trabajar Si montas algo Entonces ¿Qué pasa? Hostia Conozca a Ingrid Bastante bien De hace 25 años Y es muy buena En Te diría Muchas de las cosas Que hace Pero hay otras No que no sea buena Sino que se lo tiene que proponer Que no sale De ella Y casualidades de la vida Es justo lo que a mí No me cuesta nada Y tengo cosas muy muy buenas Pero hay otras Que me tengo que esforzar mucho Como por ejemplo Todo lo que se le da bien a ella De base Entonces si tú lo juntas Es muy compaginable Con sus cosas buenas Y sus cosas malas ¿Vale? Pues yo Soy El test de personalidad ¿Te suena Rodri? No Vale Básicamente hay cuatro tipos De personalidades ¿Vale? Se identifican por cuatro colores ¿Vale? El azul y el verde Y el rojo y el amarillo ¿Vale? El azul y el verde Es gente Normalmente más Introvertida Más de papel Más de tener todo medido Análisis Y datos ¿Vale? El rojo y el amarillo Son más Intuitivos Son más Vamos a decir También sociales En general ¿Vale? Cada uno con sus diferencias Esta parte de antagónica Si tú coges un perfil azul Que es Ingrid Que es muy analítica Y un perfil amarillo Que soy yo Que soy Muy social Pero muy social Tienen un match perfecto A esos de los pueblos opuestos Tienen un match perfecto Entonces nos complementamos muy bien También a veces te llevas a matar ¿Por qué? Porque dices Yo que sé Chica Exponte Que se te va a dar bien Y tal Y a ella esto Pues no le mola Bueno pues montamos el podcast Es decir El podcast a ella le gusta Y es una forma de exponerse Ella por ejemplo Baja al almacén Y me dice Tío Ponte las cosas en orden Porque yo soy social Anarquía total No total Pero me tengo que esforzar Entonces cuando ella me lo dice Pues hostia Pues tienes razón Pues voy a hacer el ABC Y así queda todo más Más controlado Entonces ¿Cómo es? Para mí es genial Ahora Cuando hay alguna Vamos a ver Es decir Diferencia de opiniones Bueno Pues No lo gestionamos Te diría que lo gestionamos Bastante bien Te puedes tener En algún momento Pero Realmente Yo no lo cambio Por nada Yo Bueno No Entonces digamos que En este caso Habéis encontrado Dos socios Entre comillas Que os complementáis Perfectamente Y que tú crees que Lo más importante Es conocer Muy bien A la otra persona ¿No? Total Total Es que no me metería Jamás con nadie Que no conociera Al menos en un negocio Donde estoy 100% Otra cosa Es decir Bueno Oye Pues participo Tal Y bueno A lo mejor Ahí puedo ser Más Más arriesgado O menos O menos prudente ¿No? Pero También es verdad Que nosotros Compartimos mucha Filosofía de vida Y compartimos vida Entonces también es Entre comillas Más fácil Realmente Llevamos congeniando Desde hace muchísimo tiempo Tenemos vida juntos Tenemos propiedades juntos Tenemos hijos juntos Y es un poco La consecuencia De hacer algo Algo que además Es muy chulo O sea Hemos encontrado Yo me Me cuesta poco Interesarme por la gente Preocuparme Preguntarte Por lo que te he dicho Hostia Soy muy social Necesito esta parte De agradar ¿Vale? Me siento mejor Conmigo mismo Cuando veo Que estoy aportando cosas Ingrid es muy detallista Y le gusta mucho De acertar con Entonces tú lo juntas Una empresa de regalos Donde haya cosas De calidad Y demás Para nosotros Es muy gratificante Es muy gratificante Saber que Es lo que dices tú Y por lo que estás hablando De Ingrid Y las cajas y tal Es muy importante El packaging Es O sea Eleva muchísimo más El producto A la hora de Aunque el producto Sea muy bueno Si van en una caja O en un envoltorio Mejor Se magnifica Digamos que Consigues un efecto Wow Más 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 Chulo Y Cuando Cuando tú al final No estás comprando Algo low cost Con cariño Para los que hacen Cajas de bollería O cajas de chuches Pero no Con 10-15 euros Que puedes hacer un pedido Ahí Nosotros no No puedes hacerlo Nosotros creo que El pedido mínimo En la web son 30 Si no lo acuerdo mal Y yo casi que ya Lo subiría Entonces tú El efecto Wow Es una parte Pero te digo Yo creo que El secreto al final Del negocio Es Saber que Que Esa persona Que hace un pedido Se va a sentir Escuchada Es decir Tú al final Lo más chulo de todo Es que Tú estás participando De algo El nacimiento De un niño Que le dan la cajita A la madre Porque no ha podido Comer jamón En 9 meses Una jubilación Yo creo que Un agradecimiento A un profesor De autoescuelas Que Cada día Son historias diferentes Entonces Te das cuenta Que la gente Te utiliza Como canal De Gratitud De celebración De perdón Te utiliza Para pedir perdón También Entonces Si El producto Es importante Desde luego La imagen Por supuesto Todo esto ayuda Pero el tema De estar ahí Desde ese factor humano Yo te diría Que ese es el secreto Y con empresas Nos pasa lo mismo Cuando alguien Nos rellena el formulario O llama Y se encuentra Ingrid al otro lado Que es muy cracker esto Hostia Me estoy sintiendo Escuchado Alguien Se va a implicar Como si yo Estuviera haciendo ese regalo Que es lo que Lo que intentamos Ostras Pero entonces El negocio Es escalable En el sentido de que No, no, no No, no, no lo es A eso me refiero No es escalable Es un pedido Una persona Con Ingrid Y tú Si lo quieres hacer así Si tú quieres mantener Este nivel Es escalable En el momento Que decir Si yo me quiero leer Todas las dedicatorias Con cariño Corregir faltas Si hay faltas Si veo alguna mierda Llamar al Al que ha comprado Y preguntarle Que esto lo hace Ingrid Con cualquier duda Que tiene Contacta O por Whatsapp O te llama O te envía un audio Si tú quieres seguir Manteniendo esto Puedes escalar Hasta cierto punto El tema es que te apetezca hacerlo Y ahora mismo No nos apetece Otra cosa Son las empresas Porque si tú me pides Mil cajas Yo puedo externalizar Una parte Y decirle Son mil iguales Ven Aquí ya está No tiene demasiado misterio Pero todo lo que es el particular Si tú quieres mantener Ese nivel Y a fecha de hoy Queremos mantenerlo No es que no me interesa ¿Para qué? O sea Voy a hacerlo más grande ¿Para qué? Para facturar más Y ganar más dinero Muy bien Pero voy a tener que meter a alguien Muy bien Ese alguien Va a ser él El que disfrute de esas historias No yo Eso es lo que me mola No me jodas Yo no me lo quiero quitar Claro ¿Para qué? Para tener a gente Contrata Que al final es problemas Cuando empiezas a tener a gente A tu cargo Y contratado Es cuando empiezas a tener Problemas Es normal ¿No? Cuando los niños tengan 18 y 20 años Y no quieren saber nada de los otros Ahí Rodri Pues no te digo que no Y digas Bueno Crezco O hablo una línea de negocio Que sea más Más automatizada O con productos Menos exclusivos O menos Ahí no te digo que no Tenemos capacidad para hacerlo Los dos Pero ahora mismo no Ahora mismo no Pues nada Cuéntanos alguna historia Súper chula O aneta que has dicho Ostras Qué gusto me dio Mandar a esta caja Tienen mil Pero una reciente Es que son las que explicamos En el podcast Es muy complicado Quedarme con una Es muy complicado Bueno pues hablando del podcast En el podcast Contáis historias de cajas Que mandáis a particulares No Hablamos un poco de todo Hablamos Digamos que esa es la forma De De expresarse De Ingrid De demostrarse un poco Al mundo La forma Que más cómoda Se siente Y a lo mejor Que ha encontrado Porque en Instagram Al final Ella planifica Las publicaciones Y demás Pero no es un medio Esto de El Ya lo diré El mostrarse Porque sí Y el postureo No van para nada Con ella ¿No? Y incluso El tema de ser Totalmente Hacer gracias O ser entretenido Hacer entre cosas Que yo por ejemplo Con mis vídeos Es decir No sé De exponerse Y un poco Hacer reír Eso ella No se siente cómoda Entonces Donde sí que siente Muy cómoda Es explicando Por qué hay Cosas del negocio Que le llenan O le impactan O realmente le aportan Las historias del podcast Que son Como los audios Del típico amigo Un poco brasas Que te pega un audio De cinco minutos Que dices Me cago en Y lo pones a por dos Directo Que hay cosas Que no entiendes Pero dices Mira Es igual Pues es más o menos eso Esperamos que la gente Lo escuche a por dos Entonces son Pues Historias Curiosas Que nos han pasado Parte de Crecimiento Personal O parte Más Vamos a decir La parte más empresarial Como emprendedora Que es ella Porque al final Yo aquí me añado Cuando esto está Pues gestionado Y funcionando Y demás Aquí quien ha llevado Y quien ha subido Esto es ella Entonces Van más por ahí Y ahí te encuentras Pues de todo Cosas muy curiosas Que nos han pasado Con particulares Con empresas Un poquito Encarado Pues sí Hay historias Un poco de todo Pero hay que quedarme Con unas que no puedo Tío Además ahora Las que tengo en mente Ingrid lo que hace Es grabarse Y a mí me lo da Y yo edito Con mis recursos Y con mi conocimiento De editar Que es Del que yo te digo Hago tantas cosas Entonces Claro Tengo recientes Las últimas cuatro Que tengo recientes Que ya pues alguna Está preparada El día del padre Que viene dentro de poco Y demás Pues hay alguna Que es muy emotiva Por ejemplo Es decir Es alguien de aquí Bueno Por donde nos hemos conocido De aquí Esto no va a estar De donde nos hemos conocido Tú y yo Que es en LinkedIn Pues que nos compró Una caja Para Vamos a decir Su nueva etapa vital Dándole las gracias A sus padres Y después de haber pasado Una enfermedad Muy tocha Y esto Tío Me están poniendo Pelo de punta Y como Estás confiando En nosotros En compartir Ese momento Entonces Es muy complicado Quedarme solo Con uno Bueno pues Nada Ya sabemos Momento Es pan de valor En el que Nos dice Redes Podcast Etcétera Mira El podcast Es alimentando historias Que es de lo que Sería más orgulloso Estamos Porque Realmente Nos Nos mola mucho Además Recuerdas historias Que no Las tienes En mente Y cuando tiras Para atrás Te das cuenta Que ya llevas Unos cuantos años En el mercado Y te das cuenta También que has evolucionado Hace no tanto Nosotros no teníamos Bebidas En la web Le metimos vino Y cerveza Por petición popular Entonces De esa parte Está muy chula Y nos está generando Comunidad Pero sí que Una audiencia Decir Bueno La gente Lo va Lo va Escuchando Te da feedback Y demás Entonces Alimentando historias Lo puedes encontrar En todos los lados Estamos en Todos los lados En iVoox En Spotify En Apple Y creo que En Google También Y Luego Una parte De nuestra Venta Digamos La encaramos A través Del email Marketing No sé si te sonará El tema Email marketing Sí, sí Un poquito ¿No? No, no Está bien Mira Yo que me dedico Al email marketing Pues está bien Claro Sí, es una herramienta Muy potente Totalmente Entonces El email marketing Hace ya un par de años Que lo vamos trabajando De forma recurrente Porque antes hacíamos Lo típico Llega campaña Del día de la madre O navidad Total Entonces sí que lanzabas Pero no utilizabas Una base de datos Que con ocho años Empezamos a tener A tener gente De hecho Pocas de las cosas Que pagamos Y nos dejamos dinero A final de mes Bien Es en la herramienta De email marketing Y luego la otra Es en la En la plataforma De opiniones Es lo que Mucha gente mira Cuando entra a la web Va a las opiniones Yo creo No debe haber Pocas páginas Tiene que ver Con el nivel de opiniones Que tenemos nosotros Entonces lo otro Que tenemos Que está Está mal que lo diga yo Pero es que es verdad Es la newsletter Entonces la newsletter Normalmente enviamos El podcast El recordatorio Y decir Ey te mandas el enlace Y tal Entonces yo los viernes Desde hace Te diría un mes y pico Empezaba a publicar El imagina que Que es un tipo De publicación Que hago en linkedin Que te pongo Una historia De alguna persona Relevante O famosa Alguna historia Curiosa Encarado Poniéndote En el punto de vista Como si tú Fueras esa persona Oye imagínate Que eres un niño De dos años Y que eres propenso A los accidentes Tal 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 Y hacemos eso Por aportar un poquito Porque son historias Que a mí me gusta Muchísimo indagar Yo cuando empiezo A buscar Pero me pasa siempre Para una visita comercial Para cualquier cosa Me gusta mucho indagar Me vuelvo loco Y me aporta mucho Empiezo a aprender A aprender a aprender Y eso me mola mucho Entonces esa la enviamos Una vez a la semana Y son pues eso Historias de Pues de gente famosa Pero que tú no lo sabes Hasta que no llegas Al final de la newsletter Y ya está Y luego en la web OriginalTaste.es Es donde Donde vendemos al particular Pues perfecto Ah al particular Y por empresa ¿Y por empresa? Por empresa Por empresa Es raro Que alguien Te se meta en la web Y te pida Cinco cajas Lo tenemos además limitado Por volumen De cajas Y demás Entonces normalmente Tenemos un formulario Para empresas Y entran desde ahí O directamente Nos llaman Antes sí Que entraban Y nos hacían Es que Podemos aportarle Mucho más a una empresa Que no es lo que puedes hacer En la página web A nivel de A nivel de todo A nivel de Pues mira Esas Espérate Desde ahí Nuestra cinta es la roja Pero hay clientes Que dicen Oye Mi logo es verde Vale Pues te lo hacemos en verde Con tu etiqueta En lugar de la nuestra Pues dentro también Si hay tarjetón Podemos meterle QR Por si ellos luego Quieren trabajar con ese QR A nivel de encuesta O lo que sea Ahí somos muy adaptables Vale Vale Oye Pues perfecto Pues nada Héctor Un placer haberte tenido aquí En un café con Quijote Y nada Te voy Leo En las redes Y seguro que quedamos un día Para tomarnos algo Segurísimo Yo encantado Que me hayas invitado Y sí, sí Cuando nos veamos No va a ser el café Lo que hagamos Vamos a hacer una cerveza Vamos Segurísimo Muy bien, Rodri Un placer Igualmente Que vaya muy bien Adiós Chao